De acuerdo con el último reporte del Programa Nacional de Centros Juveniles en el país, hay 3.086 adolescentes en conflicto con la ley penal. De ellos, 2.885, el 93% son varones, y 201, 7% son mujeres. Cuida a tus hijos, aconsejalos, para que no tomen el camino fácil y peligroso de la ilegalidad. Gracias.